Hola Befóbicos, bienvenidos al lanzamiento de diciembre 2020. Hoy me acompaña Perdicornio porque Héctor no ha podido estar aquí. Estamos en épocas de Black Friday, Christmas, todo junto, está muy muy ocupado. Entonces, bueno, teníamos que grabarlo ya, estamos a día uno y por eso pues me toca a mí estar en compañía de Perdicornio, ¿vale? Que sale el juego este mes, además, ahora lo veréis en la lista, entonces, bueno, tiene cierto sentido. Es muy suavecito, muy suavecito. Bueno, diciembre, último mes del año y el mes más cargado del año. Una locura. Pasa siempre, pasa siempre, pasaría el año pasado, seguro. Muchos juegos se han ido acumulando, se han ido retrasando y terminan saliendo en diciembre. Otros que salen ahí contrarreloj a última hora y que se irán incluso a enero. Eso va a pasar con algunos que tengamos en la lista que igual están para final de mes o todavía no se sabe si saldrán o no y terminarán saliendo en enero alguno de los juegos que tenemos aquí, ¿vale? Pero es un mes ultra cargado, una locura, una locura. Ahora lo veréis. Un montón de juegos, así que sacad papel y boli, tablet, móvil, lo que sea, para ir apuntando qué es lo que queréis para este mes, qué queréis pedir a los reyes magos, ¿vale? Pues venga, empezamos. Como estoy solo, espero no liarme mucho porque al final tengo que decir los juegos, poner las imágenes, ir cambiando. Tengo un par de dios aquí físicamente también, entonces, bueno, estoy acostumbrado, pero son muchos estímulos. Arrancamos, empezamos ya, a ver. Voy a ver si se ve esto bien. Bien, se ve bien, perfecto, todo en orden. Vale, pues vamos a empezar por el día 3. El día 3, que es este jueves, sale Space Base de Maldito Games junto con la expansión Estación de Mando y Tímido Plutón, ¿vale? Sale con las dos expansiones. Este juego, bueno, es un juego que nunca había salido en castellano, un juego al estilo machicoro, además el propio autor lo comenta. Tachán, está aquí, de repente. El estilo machicoro, en el cual tiramos dados y se activan un montón de cartas, vamos mejorando nuestra Space Base, añadiendo muchas cartas y al final, pues eso, lo que al principio con unos dados no hacía mucho, al final hacía ahí un chorreo de recursos y puntos, a lo loco. Y sale con las dos expansiones. Es un juego que gusta mucho en Estados Unidos, es un gran éxito de AEG. Entonces, pues como un buen juego exitoso de AEG, tiene expansiones. Supongo que tenga bastantes más. Estos son los tableros de cada jugador. Como veis, se abren, van del 1 al 12, que es pues como los dados. Y aquí vamos a ir poniendo las cartas, aquí tenemos los recursos del juego y tiramos dados y vamos ganando todo el chorreazo de puntos. Las cartas, como veis, son bastante originales, son así como rectangulares. No las voy a abrir ahora, ¿vale?, para no extenderme mucho, pero vamos, lo vais a terminar viendo en el canal del juego. Y aquí tenemos estos, las cartas, los cubitos para poner en los tableros y, por supuesto, los dos dados, ¿vale? Va hasta arriba, va con inserto, pero es una caja que va bastante cargadita, como veis. Y tamaño, bueno, no es muy grande, me gusta el tamaño de la caja, me gusta, es de esas que se guardan bien. Spacebase con las expansiones, ¿vale? Salen de golpe, salen dos expansiones. Si alguien sabe un poco de qué van y tal y recomienda alguna, podéis ponerlo en el chat. Lo mismo con el juego, ¿vale? Es un juego que, como digo, ha sido muy exitoso, ha funcionado mucho fuera y no había salido todavía en castellano, pues sale ahora. ¿Cuál tengo que dar? A esta, perdonad. Más cositas. Vale, estos vamos a tener varios. No hay mes sin un Black Stories. Eso, el mes que no haya, pues nos pondremos tristes. Este mes salen tres, pero no son exactamente Black Stories, son Black Party. Me llaman la atención, por cierto. Quiero, quiero informarme más de esto. Estos juegos son diferentes. Es otro rollo, son dentro de lo que es esta saga de juegos, pues otra otra mecánica. Este, por ejemplo, es el de Descansa en Paz, Sherlock. Han matado a Sherlock y el asesino de Sherlock es uno de los jugadores. Es para seis, siete jugadores. Cuidado, no es el mejor momento ahora mismo para reunirnos seis, siete, pero bueno, vienen las navidades y ahí nos reuniremos la familia. Buen momento para jugar a juegos de asesinatos. Hay que adivinar cuál de los jugadores ha matado a Sherlock. Los demás le tienen que deducir. Me llama la atención que ponen BGG 150 minutos y eso es lo que me gusta, que es un juego de deducción con un traidor y que dura más de dos horas. Quiero ver esto cómo es. Quiero ver un poquito más porque me puede funcionar. Bueno, ahora mismo, como digo, complicado, pero me llama la atención, me llama la atención. Más cositas. El siguiente, lo tengo aquí también físicamente. Algunos ya lo tenéis, lo sé. No puedo fardar porque algunos ya lo tenéis. Es el Vizcondes del Reino del Oeste, de ediciones Primigenio, que ya ha llegado a los backers, ya llegó hace un par de semanas, si no me equivoco. Y ahora sale ya en Retail. Este viernes. Este viernes sale en Retail. El último juego de la saga. Bueno, tamaño de caja ya lo sabéis. Va hasta arriba. Luego no os quejéis si no entra en fundado. Y eso sí entra, ¿vale? Si lo organizáis bien, sí entra. Con su castillito tridimensional. Elemento 3D que funciona. O sea, que se usa. No es solo decoración. El tablero que se monta. Un montón de piezas. Un montón de cartas. Y personalmente es el que más me gusta de la saga. Esto ya es totalmente personal. Y también aquí meto un pequeño un pequeño produce placement. se ha agotado en distribución. O sea, esta ya va a estar en las tiendas y es lo que hay en las tiendas. Y paladines y arquitectos que ya salieron, pues ir a por ellos porque se van a ir agotando también. Hay que estar atento que luego no se sabe ni si van a volver a salir. Que la cosa está complicada. Ya sabéis cómo va el año, ¿no? A ver, ya la he liado. No es aquí. A ver, aquí. Vale. Vale. Ya está. Ahí está. Vale. Después de esto seguimos ya. Más cositas. Bueno. No. No sé. Seguimos con los tomos del Reino del Oeste. Que también esté muy rápido. Que también sale este viernes. Este sí que tengo que explicar un poco porque hay gente que no sabe muy bien qué es. Esto es un modo campaña para los tres juegos del Reino del Oeste. Y a la vez también añade un modo cooperativo para cada uno de los tres. ¿Vale? O sea, si no entendéis muy bien qué es esto de los tomos. Pues es para jugarlo en campaña o para jugarlos cada uno de ellos en cooperativo. No hace falta tener todos los juegos. Lo que pasa es si tienes todos mejor porque puedes hacer la campaña. Pero bueno. También vienen promos. Eso es muy importante. Que sé que muchos sois de promos. Vienen también promos. Una cajita pequeña. Cargadita. Con promos, modo cooperativo y modo campaña. ¿Vale? Que es un poco para celebrar el final de la saga de tres juegos que se ha marcado esta gente. Bien. Más cositas. Ahora sí que paso. Aquí. Este. Que también lo estaréis seguro que muchos pidiendo. Sé que es un juego que ha funcionado. Que os ha molado. Le estáis dando caña. La expansión de el It's a Wonderful World con el nombre Auge y Corrupción. Si no me equivoco, esta expansión son los extras originales del Kickstarter. Añade nuevas cartas. Creo que añadía un nuevo recurso. Aquí me estoy un poco tirando a la piscina. Y igual. Creo que sí. Creo que no era. No traía un nuevo. No, no traía. Eso me lo he inventado. Ah, un séptimo jugador. Eso es. Hasta siete jugadores se podría. Es lo que añadía esta expansión también. Y bueno, nuevas cartas, mecánicas, etc. Pues lo vais a tener también el día cuatro. Todo esto que he dicho. Sale tres y cuatro. Y el día cuatro también. El viernes. Sale el Sumatra. El nuevo juego de Ludonava. Del que tendréis partida en el canal. Lo hemos jugado ayer. Un juego, por cierto, precioso. Las ilustraciones es una locura. Un juego de inicia. De ir consiguiendo tu set collection. Tus diferentes formas de puntuar. Muy sencillito. En tu turno coges una loseta que te la llevas a tu zona. Y o avanzas. Haces una de esas cosas. Loseta o avanzar. ¿Vale? Si avanzas, luego irás antes en el turno. Si pillas losetas, te puedes igual quedar atrás. Y un turno tener que esperar para avanzar. Muy sencillito de reglas. Luego tiene todo esto que conocemos de inicia. De formas de puntuar. El que más tenga X puntos, el que menos resta. Si no tienes esto, no puntúas esto otro. Si no has completado todas las líneas, no puntúas ninguna. Ese es tres de juego muy sencillito. Pero quiero puntuar todo. Me estoy volviendo loco. Vais a tener partida este viernes en el canal. ¿Vale? Muy rápido, además. Yo creo que la partida duró 40 o 45 minutos. La hemos grabado. Muy cortito, además. Más cositas. El Lisboa. Esto ya vamos a la semana que viene. Lisboa. Maldito que me saca la edición en castellano de Lisboa. El juego de Vita la Cerda. Uno de los más celebrados. Aunque bueno, casi todos sus juegos son muy celebrados. También uno de los más duros. No sé si para los que os guste el tema dureza. Este estaba en 4,50 y pico. Creo que es el segundo detrás de los Mars. Que actualmente creo que sí que está considerado en BGG el juego más duro. Luego eso ya va un poco por cómo seáis cada uno. Y bueno, esto es después del terremoto de Lisboa. Tenemos que reconstruirlo. Un juego con una estética muy original. A mí me gusta. Todo muy azulado. Todo muy azulejo. Mirad imágenes. Una de estas ediciones, además, tremendas. Enormes. Para los coleccionistas de Vita la Cerda, pues un imprescindible. Si no lo tenéis ya, pues lo podéis tener en castellano. Y otro muy esperado también. Que sé que muchos lo tenéis ya ahí. Los backers ya por fin lo tenéis después de tanto tiempo. Este D-Day Dice. Si lo tenéis podéis poner en el chat que os está apareciendo. Si habéis jugado ya alguna partidita y eso. Juego también muy premiado, como estáis viendo abajo en la caja. Es un juego sencillo. No pienséis que esto es un wargame complejo ni nada. No. Además con el nombre. Con el Dice ahí en el nombre. Pues bueno. Tiene daditos. Representa lo que es el desembarco de Normandía en Omaha Beach. Y tenemos que cooperar. Es un juego cooperativo con dados. De ir avanzando con los dados. Gestionando recursos. Un juego que tengo ganas, la verdad, de jugar. No me importaría jugarlo en el canal, la verdad. Este puede estar divertido. Sí. Este puede. Yo creo que además nos va. Os puedo decir que casi seguro que lo vamos a jugar también en el canal. ¿Vale? Sí. Seguro que sí. Más cositas. El Castle Rampage de Genex Games. Este no lo he probado. Es un juego original de Pegasus, puede ser. Bueno. Es un juego de cartas en el cual todo va con cartas. Construimos nuestro castillo poniendo cartas consecutivas. Y luego tenemos que atacar al resto de jugadores. Es estilo un poco Tower Defense pero con cartas. Construimos nuestras torres y luego también con las cartas atacamos al resto de jugadores. Todo esto, pues, de nuevo, con cartas. Para dos jugadores, perdón. He dicho a los demás jugadores. Es un juego para dos jugadores. Uno contra otro. ¿Vale? Más cositas. Pues otro de la saga, esta Black Party dentro de Black Stories. En este caso, cabaret mortal. Es lo mismo que he dicho con el Sherlock, pero en este caso es como en un cabaret. Han matado, no sé si es una bailarina o algún artista del cabaret. Y hay que ver quién ha sido. De nuevo, 6-7 jugadores, 150 minutos. Pero, bueno, otra temática. ¿No os gusta serlo? Pues aquí, dentro de un cabaret. De nuevo, me llama la atención. Quiero ver estos juegos. ¿Qué rollo tienen? Eso de 6-7 jugadores. ¿Cómo se juega esto? ¿150 minutos? ¿Esto qué es? Quiero verlo. El siguiente lo tengo aquí físicamente. Y tengo aquí también al señor Cerdicornio, que también saldrá a la venta junto al juego. Estos dos, también el día 11. Bueno, también no. El día 11. Estos salen el día 11, viernes de la semana que viene. Hill de Unicorns. Que esto, me gustaría jugarlo también en el canal. Y seguramente lo juguemos. Puede ser divertido. ¿Vale? Vamos a ver un poco. Nos lo enseñó. Esto nos lo enseñó Santilla en el 2020 de Trangis. Nos comentó un poquito de qué iba. Aquí veis la caja. Muy original. Este juego es de matar unicornios. Es un juego que tiene subasta. Tenemos que conseguir también nuestra colección de unicornios. Y bueno, está como ambientado en un mundo mágico muy gracioso, muy pasteloso, como estáis viendo. Pero también un poco violento, porque aquí al final lo que hacemos es trocear y matar a los unicornios. Viene aquí la cajita, los tokencitos y las cartas que vienen así. La verdad es que está bastante original la caja. Como veis, viene todo así. Si entra en fondo o no, eso a mí ya no me lo preguntéis, porque no lo sé. No es mi juego, no es mi copia. Pero yo creo que esto sí que lo vamos a jugar también en el canal, porque puede ser divertido tener esto en el canal. Valeros un poco, que voy bastante rápido. Cerricornios se vienen a casa. Se van a agotar al final los cerricornios. Antes que los juegos, seguro, porque no habrá tantos como juegos. Lo tenemos todos claro, ¿no? Seguimos. Ah, vale. Me llama la atención. Bueno, por la película sobre todo. La noche de los muertos vivientes, un juego de Zombicide. They're coming to get you, Barbara. Es el juego de la película de la noche de los muertos vivientes, de Romero. La clásica, la del 68, puede ser. Bueno, la clásica en blanco y negro, ya sabéis. Luego hicieron una en color de... Lo hizo Sabini, ¿no? Bueno, la película clásica, que se basa en el Zombicide, en el juego, pues, súper conocido por todo el mundo. Pero aquí son escenarios ambientados en la película. Estamos dentro de la casa, vienen los zombies, la paranoia, todo el lío. Bueno, me llama la atención por eso, porque se basa en la película. No sé si sale a precio reducido, es un cajote bien gordo como el original. Pero es una buena forma de, por ejemplo, introducir a los juegos de mesa a los cinéfilos, que les guste el cine de zombies y terror, ¿no? Por ejemplo, oye, como opción. Así que, no sé, me gustaría verlo. Va a tener la misma mecánica, ¿no? Creo que añada muchísimas cosas más, ¿no? Que va a ser básicamente el Zombicide, basado en la peli, ¿no? No engaña a nadie. Vale, más cositas. Ah, sale ya este también. El Crónicas del Crimen, el 1400, lo trae Last Level. Es el juego ambientado, pues, en el 1400, Crónicas del Crimen, ambientando la mecánica y transformando la mecánica al siglo XV. Ahí no hay ordenadores ni hay expertos de CSI. Tenéis un vídeo en el canal de presentación, de cuando lo enseñé, lo enseño un poquito más, hablo más de las cositas si lo queréis ver. Y si os gustó el original, entiendo que os gustará este, no creo que vaya a peor. Seguro que alguno, en el chat, ya lo estáis, mira, ya lo tengo, lo tengo en mis tres copias. Seguro que incluso lo habéis empezado algunos, ¿no? Si alguno lo ha empezado, que comente, evidentemente, sin ningún spoiler, que le está apareciendo la historia y el desarrollo, ¿vale? Nos vamos al día 16. Saltamos de semana ya. Tenemos el Orchard, de Melma Games. Un juego de nueve cartas. Es en solitario, se juega en solitario. Ganó algún concurso de BGG, si no me equivoco, quedaría finalista. Bueno, tiene el Golden Geek. Es de nueve cartas, pero también tiene dados, ¿vale? No es que solo sea una caja con nueve cartas, también tiene dados. Es un juego en el que tenemos que plantar fruta y es en solitario. Y se juega con cartas y los dados que representan la fruta, el número, creo que era cómo va madurando, si no me equivoco. Y luego también trae algún cubito, o sea, trae más cosas, no solo nueve cartas. Para los que os guste en el solitario, diez minutitos. Además, bastante bonito ahí con sus daditos y sus cartas. Pues ahí lo tenéis. Este lo estáis esperando mucha gente, que lo sé. Yo le di el sello de juegazo, jipeé mucho. Me he ocupado de jipear con este juego desde que salió, porque me volvió loco. Es un juego que he enseñado mucho y me parece de los mejores juegos de habilidad. Además de habilidad competitivo. Y es el golpe de fe, como se llama aquí en castellano, lo saca Maldito Games. Estamos hablando del día 17, jueves 17. Súper divertido, un juego súper divertido. Os va a molar mucho. Podríamos llegarlo a jugar algún día, la verdad también. Me voy a dejar de decir esto, porque al final no hay viernes suficientes para jugar a todo lo que estoy diciendo. Pero es un juego que de verdad merece la pena probarlo. Si os gustan los juegos de habilidad de fliqueo, porque añade mucha mecánica guay. No es simplemente darle ahí a la chapa, no. Van cambiando las reglas. Mola mucho lo de ir poniendo tus construcciones. Algunos, cada dios tiene un poder especial, súper loco. Es un poder que es simplemente poner la mano para que rebote la ficha. Otro que es una ficha gorda. Mi poder es tener una ficha más gorda que la tuya. Entonces con eso hace un juego súper divertido. Se juega encima de un tapete. Lo único malo es la caja que es muy gorda. O sea, muy ancha, muy larga. Perdón, he dicho todo lo que no es. Muy larga. Pero bueno, me estoy igual enrollando mucho en cada juego. Parece que estoy haciendo hasta una crítica de cada uno. Pero es para comentaros un poquito más, ¿vale? Muy chulo el juego. Más cositas. Porches, también lo estaréis esperando muchos. El juego abstracto competitivo. Backbuilding. En el cual robamos tres piezas, quiero recordar, de la bolsa. Y las colocamos en el terreno. Tenemos que vencer al rival. Y las piezas tienen diferentes habilidades. Como si fuera un chess, como si fuera un ajedrez. Ahí no pone chess, pone chess, que es cofre. Un juego también muy laureado. Me gusta mucho. Y sale con la expansión nobleza. Aquí, maldito este mes, nos saca los juegos con las expansiones ya directamente. Día 17, world chest más expansión nobleza. Por si queréis, el pack completito. Perdona, que estaba bebiendo un poco de agua. Dos más. De estos no puedo hablar mucho porque tampoco los conozco mucho. Pero tenemos el cazamosquitos. Ese de Flying Games. Los mismos que Merienda... No, era almuerzo. Merienda jurásica, si no me equivoco, ¿no? Juego de dos jugadores. Hasta donde sé, uno lleva un tucán y otro lleva un camaleo. No, cada jugador lleva un tucán y un camaleón. Eso es. Y cada uno se mueve de una forma. El camaleón necesita comer moscas para mover. Entiendo, esto me estoy tirando un poco a la piscina, que tenga también sus piezas guays de muñequitos, ¿no? Como pasó con el otro. Y de hecho, también sale el almuerzo jurásico. Que se puede juntar con el... Era Merienda jurásica el otro, ¿no? Si alguien lo recuerda en el chat es que son muchos nombres. Bueno, son para dos jugadores, pero si los juntas con el otro, con el hermano pequeño, se puede jugar hasta cuatro jugadores. Han hecho una forma de poderlos unir y poder jugar hasta cuatro si unís los dos. Son independientes, ¿eh? Pero se puede hacer también eso. Tenemos también este Godzilla, King of the Monsters, el juego de GeneX Games, que se basa en las películas. En las películas nuevas, las nuevas películas de Godzilla. Porque dices, en las películas hay tantas películas de Godzilla, ¿cuál? ¿Qué año? ¿Qué generación? En las nuevas. De Enrique Dueñas. A ver si podemos saber más del juego. Es dos a cinco jugadores, 30 minutos. Entiendo que es un juego de cartas. Así que, para todos los fans de Godzilla, también tenéis aquí vuestro juego. Y otro más, el tercero ya. Esto para temáticas, para todos los gustos. Tenemos el Black Party, La muerte del padrino. Aquí lo tenéis. Pues aquí temática mafia. Lo mismo, para muchos jugadores, hay uno que es el traidor, los demás tienen que descubrir quién es. Y es otra temática. Tenemos la del padrino, tenemos también, hemos visto antes, la del cabaret, y la de Sherlock, la que os guste más. Muere todo el mundo muerto. También tenemos el Piece of Pie, de Delirium Games. Es un juego de hacer tartas. Tartas de diferentes sabores y tipos. Vamos consiguiendo partes de tarta, para hacer nuestra tarta, hasta cerrarla y luego puntuar esa tarta. Es como los juegos clásicos de conseguir cartas y luego se puntúan de una forma, pero aquí lo que estamos haciendo es una tarta redonda. Una forma más bonita. Star Wars Escape Game. Un juego de Unlock. El título es largo, porque es básicamente un Unlock de Star Wars. Si lo queréis decir más rápido, el Unlock de Star Wars. Pues se llama Star Wars Escape Game, un juego de Unlock. Es eso, un Unlock basado en el universo de Star Wars. Tres aventuras. Pues cada una, entiendo que están, por lo que veo en las imágenes, sí, evidentemente están basadas en la trilogía original, ¿no? Pues esto, esto para los que os guste Unlock y Star Wars, pues no creo que tenga pérdida. Espero. Bueno, depende un poco de cómo sean las misiones también. Aquí tenemos el Sky Tier y las expansiones Liu Zam y Kurumu de TCG Factory, que es un MOBA de cartas. Winspan, la expansión de Oceanía de Maldito Games. Nueva expansión, no estoy diciendo las fechas, perdón, Sky Tier 18, Star Wars 18, Piece of Pi 18. Este Winspan sale el 24. Jueves 24. Otra expansión del Winspan, que sé que os gustan los pajaretes, pues aquí tenéis la nueva expansión justo para la Navidad. Creo que, ah, esta sí es la que antes lo dije. Esta es la que te trae un nuevo tipo de comida para los pajaretes. Por supuesto, un nuevo tipo o un nuevo color de huevo, eso no puede faltar, ya queremos huevos de todos los colores posibles. Y, bueno, pues en Oceanía está esta vez. Nuevas cartas, nuevas mecánicas, entiendo, hasta cierta manera, o nuevas habilidades, más bien, para seguir completando vuestro Winspan y que no se os escape ni un pajarete, ¿vale? También Maldito Game saca el Cocos Más Locos. ¿O Más Cocos Locos? No. Cocos Más Locos. Están Más Locos aún, ¿no? También podría ser Más Cocos Locos porque es más de lo anterior. Me gusta, puede valer como las dos, pero es Cocos Más Locos. Bueno, es un Cocos Locos que funciona independiente del otro, pero a la vez, si los juntas, podéis poneros a lanzaros Cocos hasta ocho jugadores. Eso, pues oye, para las fiestas navideñas está muy bien. No sé si nos podemos reunir tantos, pero bueno, cuando se pueda, ¿no? Ocho personas lanzándose Cocos, eso puede ser una diversión. Se puede jugar solo, también dicen, es como un juego independiente. No sé hasta qué punto trae habilidades diferentes en las cartas, Cocos de otro color, no sé si trae algo más o simplemente es un Cocos Locos que se junta al otro por algún motivo y se puede hasta ocho. Se lo preguntaremos este juego, es que tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Vale, un pequeño parón, voy a beber agua, perdonadme. Podéis tomar cafelito lo que estéis tomando. A vuestra salud. Que me ahogo al final de tantas cosas. Seguimos. Stockpile. Este también seguro que lo tenéis ganas, es un juego esperado que por primera vez sale en castellano. El día 28, jueves, lo trae Arrakis Games. Podéis ver el 2020 de Arrakis Games donde nos lo explicaban bastante bien el juego, nos lo explicaban bastante en profundidad. Podéis ver cómo funciona, un juego de subasta que ha tenido mucho éxito. Además, este sale del nuevo Kickstarter que también tiene sus expansiones. Pues va a llegar por fin a final de mes en castellano. Si alguno lo ha jugado, decidnos ahí qué os parece porque sé que es un juego que también gusta bastante. Vale, aquí no muere nadie, por fin. Ya demasiados asesinatos, por favor, un poco de relajación. Adventure Stories, el juego basado en Black Stories pero para el público más juvenil que saca Genex Games a partir de 8 años. ¿Era no? Sí, eso, a partir de 8 años. Pues eso, no todo va a ser matar. Vamos a hacer aventuras. Vamos a pasarlo bien. Lo veis abajo pone que es de Black Stories Junior. Es que hay tantos que ya yo me pierdo. Se deben perder ellos mismos. Este, ya sé que mucha gente también lo está esperando, el Kanban EV, la nueva edición de Kanban. Uno de los la cerda que más me gustan. Estaría en mi top, seguro, con el Galerist. Estaría top 2, puede ser, no lo sé. Pero de mis favoritos. La nueva edición, preciosa, edición deluxe, como todo lo que hace Eagle Griffin con la cerda. y es eso, un la cerda un poco diferente. O sea, puede sorprender por cómo funciona mecánicamente. Todo funciona, bueno, funciona muy bien como los juegos que hace este hombre. Pero es verdad que tiene como opiniones un poco polarizadas. Hay gente que le apasiona y hay gente que dice, pues no, no es de los que más me gustan. Yo estoy en el de los que le encanta este juego y la nueva edición es preciosa. Estoy deseando desplegarla en la mesa, la verdad. El 31, el 31. No sé si lo había dicho. Vale, esto es el 31. Última semana ya de diciembre. Y el 31 también sale la edición también esta deluxe espectacular del Rococó, un juego clásico de Matías Kramer, el otro Kramer, el más joven. Y bueno, el Rococó es uno de sus juegos más celebrados junto al Lancaster y el Glenmore. Está en su top. De hecho, el Rococó debe ser el más exitoso. Aquí tenemos que hacer un fiestón de época, ponernos los mejores vestidos y pegar unos buenos juegos artificiales. Tiene parte de Deck Building también y sale en una edición espectacular. Vale. Y ahora, otros juegos que también saldrán a lo largo del mes. Estos no tienen fecha. Vale. Estos pueden ser los que igual alguno de los anteriores también. Vale. De los anteriores también. Pero de estos igual tiene hasta más posibilidades de que alguno se pierda y se vaya a enero. Vale. El primero. El... Vale, sí. El vampiro Heritage. Lo habéis tenido ya aquí un par de veces. Lo trajo primero Pau Carles cuando todavía era un prototipo. Lo trajo este año ya para enseñarlo más en profundidad cómo iba a quedar. Nos explicó toda la aventura que tenía el juego, cómo él mismo ha ido a ayudar a desarrollar el juego. Tuvo que estar allí muchos días dándole caña también. Así que eso... A ver, si Pau Carles ha retocado el juego yo lo siento pero esto tiene que funcionar. Y bueno, para todos los fans de Vampiro pues aquí tenéis un juego de mesa Legacy que pinta muy bien la verdad. Pinta muy bien con todos esos tableros que añaden nuevas mecánicas y esto viene de un Kickstarter y saldrá en tienda también a lo largo de este mes. Tendrá que llegar primero a Backers y luego llegará a Kickstarter y luego llegará ya a tiendas. Vale. Entonces, bueno, pues depende un poco de cuándo llegue para que salga este mes o ya el que viene. Praga, otro de los que estáis esperando. Este sí que nos ha dicho Arrakis que final, final de mes que esperan que no se vaya a enero que esperan que llegue este mes pero dependen de que llegue bien todo, la producción esté bien, llegue a tiempo, ya se ha visto el lío este y sobre todo en Navidad. Si fuera por ellos pues ya estaba aquí evidentemente. Pero este Praga al que ya he tenido la oportunidad de jugar una partida y me ha gustado mucho y estoy deseando jugar otra, un euro durete muy guay fuera de lo que es la mecánica que está muy guay y además tiene pinta de súper rejugable. Me gusta mucho ya el simple hecho de las ideas que tiene en cuanto a fabricación. Tiene un tema de cómo gira una rueda y se cuela un cubito y engancha la rueda que es una cosa súper sencilla pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido? A esta gente. A Delicious Games. Muy guay el juego, ¿eh? Esperemos que llegue este mes a ver si puede llegar este mes si no entiendo qué principio es del que viene. Renature. Este nos lo explicó cuando vino el 2020 de más que guay. Yo creo que sí lo llegó a enseñar. Sí, sí. Me suena mucho. Fue este año, ¿no? Es que me lío. Me lío ya de año. Este juego es el que tenía piezas como de dominó que era una especie de reimplementación. Bueno, reimplementación. La mecánica del dominó de piezas que tienen dos partes rectangulares. Ya está. Luego es un juego totalmente diferente. Todos colocamos las piezas en el mismo tablero y vamos ahí enlazando a lo dominó. Bueno, pues eso saldrá a lo largo de este mes. También este mes el Race for the Galaxy de más que oca que también hay ganas. Se ha ido retrasando un poquito. Parece que ya va a llegar. Un juegazo de cartas. Un clásico. Me gustaría revisitarlo, la verdad, porque es un juego que me gusta mucho. Hace tiempo que no lo juego y me gusta mucho. Y es un juego que hace de todo con las cartas. Es que dices, no se pueden hacer más cosas en un juego con cartas. Que recursos, que planetas, que bonus, que tal. Muy chulo. La verdad es que la mecánica es súper original y este hombre, Tom Lemman, Lemman, porque diciéndolo bien sería Lemman, no entiendo, se hizo, no, Lemman, perdón, no es Lemman, me estoy inventando yo. Es Lemman con dos n's. Se hizo un nombre con este juego y luego ha sacado cosas como Res Arcana, que también ha triunfado mucho últimamente. Muy bueno este juego. Anda, mira, estas las quiero, quiero probarlas. Las dos expansiones de Draftosaurus, el Aerial Show y el Marina. Uno en el agua, otro con, o sea, uno con dinosaurios acuáticos, otro con voladores. Lo saca Brian Pinnick con Zacatrus, bueno, expansióncillas para ampliar nuevos tableritos, nuevos dinosaurios, para ampliar el juego clásico. Y también el Picnic, que es el juego de, el nuevo juego de Smart Troll Games, que, de este todavía no sé mucho, quiero saber más, lo quiero probar también, a ver qué tal, que mantiene la estética también, como veis, de zumos, ¿no? Es el mismo rollito, mismo ilustrador, mismo diseño gráfico, por supuesto, y mismos autores también. Este saldrá también a lo largo de este mes, ¿vale? No tiene fecha fija, saldrá a lo largo de este mes. Smart Troll, Zacatrus y Brian Pinnick, hay que decir a los tres, ¿vale? Zacatrus ya todo lo que saca es con Brian Pinnick, ¿no? Por lo que veo, ya van juntos de la mano, los juegos propios, ¿no? Esto nos lo enseñó Richie, son los blocks, son estos juegos que son dados y cada uno pues tiene una mecánica, había uno de sumas y restas, había otro como más de contar historias, creo, ¿no? Bueno, la gracia es que además se podían jugar desde la propia caja, es muy de tienda esto, ¿no? Lo saca Mercurio y son dados, son cajas con dados transparentes que lo puedes incluso probar. A ver, voy a echar una partidita aquí en la tienda, no es el mejor momento para sobetear las cajas ahora, pero se podría hacer. Y el Guarropig, no, no, perdón, primero viene otro, la morada maldita también a lo largo de este mes de Mercurio, es verdad que este nos lo enseñó, me sorprendió mucho el juego, es muy guay, de ir como locos ahí a conseguir los tesoritos y me pareció súper bonito en mesa este juego, juego español de Sergio Ortiz, es un juego que han desarrollado desde Mercurio con una pedazo de gema morada que han hecho porque les gusta mucho el morado por análisis, parálisis, es evidente y la verdad es que es súper bonito en mesa, esto lo vamos a jugar también en directo, esto lo quiero jugar en directo porque me gustó, me gustó lo que nos dijeron, me gustó, y aquí sí, el guarro pig, el guarro pig de esta serie de juegos que vienen como en un peluchillo, este sí que no tiene que ver con el del salmón de hacer el loco y tal, este es más de cartas, de hecho este está antes que ninguno, si no me equivoco, no es con todo Richie, este saldrá también a lo largo de este mes por Mercurio, me estaba quedando ya sin saliva de hablar tanto, la verdad, vale, este es un poco lo que sale este mes, he ido rápido, he ido rápido, estoy yo solo, al final no se comenta tanto, meto un poco la chapa pero ha quedado un mes bastante guay y quiero ver en los comentarios cuál cae seguro de este mes, de los que hemos comentado por aquí, cuál cae seguro, recordad que no decimos nunca reimpresiones porque si no esto sería una locura, tampoco decimos LCGs, juegos coleccionables, pues la miniatura nueva del Star Wars, esas cosas no las decimos porque entonces ya esto sería una locura y yo creo que perdería un poco también de interés, ¿no? De Debir, de Debir no tenemos nada, no han dicho nada, ¿no? No han contestado el email, si no contestan al email, si no contestan al email no hay nada, eso lo mandamos hace una semana o así, estarán muy liados por el tema navideño, nosotros lo que hacemos siempre, mandamos emails una semana antes, más o menos, la semana pasada, antes de hacer el directo y ya lo que nos dicen pues es lo que sacamos, además, como si tuviera, siempre miramos luego también las páginas y tal, si Debir lo tuviera en su página lo podríamos decir porque por ejemplo este mes Asmode también ha pasado un poco de nosotros, no nos ha contestado pero hemos visto en su página lo que sale, como está con fecha lo podemos comentar, ¿no? pero bueno, hay veces que no dan, a ver, no dan abasto, tampoco me voy a poner aquí a criticar, pues bueno, esto al final es algo que hacemos aquí en el canal que lo veis mucha gente, estáis 330 personas, luego en diferido 10.000 personas, es una labor yo creo que muy interesante para que sepáis los juegos que van a salir y las posibles compras y si no están los juegos de una editorial pues es igual se tacha y se compra otro, ahí lo dejo para meter un poco de presión, si sabéis alguno de lo que iba a sacar, hay alguno que Debir haya dicho seguro que salió este mes, el mariposas entiendo, ¿no? puede ser, el mariposas, el paleo, vale, el paleo, pero yo creo que el paleo lo que dijimos el mes pasado puede ser, el paleo, vale, mariposas también entiendo, ¿no? paleo y mariposas, pues ahí están, ¿vale? esos dos, bueno, que lo digo de buenas, simplemente que la gente está muy liada ahora, la crisma es todo el lío, entonces no se da abasto, no se da abasto, nosotros igual, es normal, vale, Clan Legacy no creo, no, no, eso yo creo que esto ya, este mes ya, o sea, este año ya, eso se va el año que viene, expansión de pócimas también, ah, pues eso lo quiero, eso lo quiero, lo quiero, el Praga no tiene fecha, vale, si queréis hacemos un poco, bueno, hacemos, mira, pero a finales de mes, si no se va, o sea, es lo que he comentado, la idea es que nos han dicho en Arrakis, que quieren que llegue, bueno, que si fuera por ellos, llegaba ya, pero no llega hasta final de mes, o incluso, si sale la cosa, pues mal, se iría ya enero, mal porque te pierdes un poco la campaña navideña, pero ellos esperan que llegue a final de mes, ¿vale? Red Catedral ya salió, voy a decir rápidamente, el, voy a decir rápidamente el top 15, y luego como vamos bien de tiempo, normalmente este formato suele durar una horita, horita y poco, pues podemos hacer alguna, podemos comentar un poco a cositas, y sobre todo que nos digáis, qué cositas son las que más queréis de, de lo que sale este año, ¿vale? Entonces, para hacer eso, os dejo un segundo con Warropeak, a ver, es que me estoy, me estoy yendo al ordenador, para hacerlo aquí tranquilamente, ahora no veréis nada, ahora veréis una silla vacía, os lo voy diciendo para que veáis que está todo en orden, que no es que, no es que haya pasado nada malo, y ahora, espera un segundo, espera un segundo, le doy aquí, y deberíais ver ya, ahí está, ahora deberíais estar viendo ya, lo que es la, la lista, la lista, es que no quería que, he tenido que darle al F11, para que no se, no hubiera spoilers, no queremos spoilers, sale ya el que más, vale, ahí está, vale, pues vamos con el, el top 15, de, de ventas en generación X, nuestra tienda patrocinadora, a los que queremos mucho, hoy no ha podido estar aquí Héctor, le mandamos, un abrazo fuerte, y que se recupere, de todo este sufrimiento, de Black Friday y Christmas, que le viene, todavía tiene para rato, entonces, vamos con, con la lista, está aquí, vale, número 15, Twilight Imperium, la profecía de los reyes, que además, aquí veo que está agotado en la página, la expansión gorda, del Twilight Imperium, bueno, pues si ya habéis jugado, demasiadas partidas, al Twilight Imperium, o queréis expandirlo, aquí lo tenéis, esas quedadas, que hacéis todas las semanas, de 6, 7, 8 horas jugando, que habrá gente que lo haga, pues aquí tenéis la expansión, y aquí pasaré al siguiente, ojo, sí, aquí está, en el 14, arquitectos del reino del oeste, como que ha agotado, pero esto que es, pero si hay stock, no se ha agotado, el juego no se ha agotado, que hay stock todavía en distribución, esto tiene que haber stock, esto me lo arregláis, más cositas, el número 14, en el 13, tranvía mortal, mira, que lo jugamos hace dos semanitas, tranvía mortal, el juego de los memes y los loles, de decidir, aquí lo tenéis, de decidir a quién atropello, a los viejecitos, o al niño con el algodón de azúcar, aquí, en el número 13, ¿no? 12, Fossilis, la edición deluxe, que la saca Gen X, el juego de buscar los fosilillos, lo quiero jugar también, otro que se suma a la lista de los que queremos jugar aquí, venga, 11, si no me equivoco, porque no sé si, sí, VTES Vampire Eternal Struggle, quinta edición, este es el juego de cartas, si no me equivoco, 5 mazos de clan, libro de reglas, vale, que ya viene todo dentro del juego, 82 eurazos, toma ya, bueno, es el juego clásico de vampiro de cartas, que ahora salió primero en mazos, y ahora sale en una caja, eso es, creo que voy al 10, ¿no? Virus Halloween, aquí sigue pegando fuerte, con sus 4 euritos, aquí se ha colado en el 10, el virus Halloween, ya no es Halloween, pero esto se va a seguir vendiendo, número 9, aquí tenemos el ECG, la conspiración de Inchmount 1, hasta el cuello, ¿vale? que tampoco hay stock, el 8, Western Legends, lo jugamos el viernes pasado, ha entrado fuerte, aquí lo tenéis, el juego sandbox de vaqueros, 7, alertao, el euro, el nuevo euro de V Rosenberg, que hay que plantar, hay que comer mucho, 6, creo, me estoy liando, si no lo tengo apuntado, voy pasando aquí páginas, Seven Wonders Duel, así que debe ser que ha habido una reimpresión, ¿no? porque de repente que aparezca aquí el Seven Wonders Duel, tiene toda la pinta, Virus, en el 5, si no me equivoco, si no estoy llevando mal la lista, ahí sigue, llegan las navidades, a vender viruses, Black Sonata en el 4, sorprendente, que hay mucho jugo en solitario, por lo que veo, que os gusta ahí el solitario, más el joven misterioso, 3, The Red Cathedral, que había muchas ganas, de hecho no hay stock, te llevas una caja bien cargadita, Day Raid 6, por 27 euritos, hasta arriba, me lo quitan de las manos, 2, Pandemic Legacy, temporada 0, el nuevo juego de la franquicia, basado en la Cold War, la Guerra Fría, y en primera posición, ¿qué tendremos? ¿qué tendremos? ¿qué tendremos? ¿qué tendremos? el Nemesis, que ya está agotado, reimpresión, había muchas ganas, 150 machacantes, y aquí están bien agotados, vale, pues eso es la lista, así de rápido, habéis visto, pim pam fuera, ¿no? sin pensárselo dos veces, a lo loco, vale, perdona, que es que tengo que, son muchas cosas, que tienen que estar en orden, y ahora me vuelvo a la mesa, ya, hola, hola, ¿se me oye? sí, vale, me había ido al ordenador a hacer la lista, y ahora ya estoy aquí de vuelta, ¿qué tal estamos? bueno, pues esa es la lista, ¿habéis acertado? ¿no? ¿habéis comprado? ¿habéis contribuido a ese top? ¿de alguna manera? ha sido rápido, intenso, es que soy, soy muy intenso, mucho dinamismo, vale, pues nada, vamos a, es que no sé cuánto, que llevamos directo tampoco mucho, ¿no? vamos a comentar un poquito cositas, si queréis, para ir cerrando, me interesa saber, primero, primero, ¿qué juegos de los que salen este mes? ¿uno? ¿uno de los que sale de este mes? ¿uno? ¿solo se puede elegir uno? ¿cuál sería? ¿cuál elegiríais? ¿a cuál vais a comprar seguro? ¿o cuál os van a regalar? ¿o cuál vais a regalar a ese amigo, para luego jugar vosotros, a ese amigo cercano? ¿o cuál vais a pedir, a ver si os regalan? A ver, el zombicide, mariposas, 34 de Galce, Praga, Kanban, Kanban ya está hasta pagado, que sé que muchos ya lo tenéis pagadito del Kickstarter, expansión de Winspan, Paleo, Praga, Golpe de Fe, Maracaibo, Paleo, Maracaibo no estaba, bueno, sí, la reimpresión es verdad, lo contamos, que no decimos reimpresiones, y es verdad que se reimprime, expansión de Winspan, Vizcondes, Praga, Golpe de Fe, Praga y Golpe de Fe, Vizcondes, Almuerzo Jurásico para los Peques, Mariposas, expansión de Winspan, Unlock de Star Wars, Golpe de Fe, Praga y Western Legends, Flick of Fate, que es el Golpe de Fe, Vizcondes, Paleo, Kanban, Expansión de Winspan, ya la he liado, ya me he movido, Golpe de Fe, Mariposas, Praga, Vizcondes, Golpe de Fe, veo repetirse muchos nombres, Vizcondes, Western Legends, Fossilis, Vizcondes, Western, Rococo, Kanban, Rococo, Praga, Golpe de Fe, Expansión de Winspan, Mariposas, yo creo que tenemos Rococo, está ahí, mucho Winspan, yo creo que lo que más ha salido es Expansión de Winspan, si hago una encuesta, inventada totalmente porque es lo que he visto así rápido, mucha expansión de Winspan, mucho, mucho Praga, Vizcondes también he visto mucho Vizcondes, Mariposas también he visto mucho, bien, 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 me gusta, me gusta, pues a ver yo que os diga de esta lista también que yo quiera, voy a decir, a ver, es que hay algunos que por ejemplo el, el Kanba y el Rococo me van, me llegan los de Kickstarter, Stockpile lo quiero jugar, Winspan, la expansión la quiero evidentemente porque lo colecciono, me gusta, me gusta mucho Winspan, el, que más cositas tenemos por aquí, es que claro, el Golpe F lo tengo, Warchest, hay muchos que o ya tengo en inglés o he tenido incluso y ya no tengo porque no me han gustado mucho, no he querido coleccionar, que a veces pasa, que te gustan pero al final no, ¿qué más? Pues sería esos, el Lisboa es que ya lo tengo también, el Vampiro me apetece, el Vampiro me apetece jugarlo la verdad, pero es que es lo de siempre, es el tema campaña Legacy, ¿no? El Praga por supuesto que lo quiero también, lo quiero volver a jugar y lo quiero, es un juego que quiero y traerlo al canal también, hay bastantes la verdad, hay bastantes cositas, la verdad que sí, la Play 5, esa es otra, es otra cosa que se está pidiendo mucho los Reyes Magos y no sabremos si, si habrá para todo el mundo, pero bueno, esta sí la situación, pues a jugar a juegos de mesa ya está, que es la otra actividad molona, hombre, videojuegos y juegos de mesa, ya está, y en Navidad es más de juegos de mesa, porque nos reunimos y hay que jugar, ¿qué juego, ya para ir cerrando, ¿vale? ¿qué juego vais a jugar en Navidad? Si vais a jugar alguno con la familia, que sea novedad así, para algo, estaría guay que fuera algo más así tipo novedad, para ver un poco, que vais a presentar en la mesa estas Navidades, si es que lo hacéis, porque igual no os apetece, o no jugáis en familia, o lo que sea, ¿no? Y ese que vais a trolear, y vais a empezar a decir Kanban, y esas cosas, Lisboa, ya está, es que no sabía, y Western Legend, sí, Cat Lady Razzia, muy bien, Western Legend vais a, un poco, depende, ¿no? Para la abuela eso, no sé yo, Cocos Locos, bien, Pósilis, bien, ¿no? Gira la Rana, bien, Micro Macro, Red Catedral, a ver, depende un poco de cómo, cómo entre en la tripulación, bien, bien, Arkham, a ver, depende de cómo sea tu familia, puede ser, yo no me voy a meter ahí, un Arkham Tercera, sacárselo ahí a los abuelos, pues oye, puede ser, Golpe de Fe, es buena opción el Golpe de Fe también, tiene reglitas, hay que explicar las reglitas, las reglitas bien explicadas, pero, pero puede funcionar también, ¿no? Vetecius Paranormal es muy divertido, muy divertido para jugar, Sacred Healer, por supuesto, no falla, roles ocultos no fallan tampoco, Partam, perfecto, hombre, ese es muy navideño y muy familiar, eso puede valer, para todo el año, le sacas el Partam Navidad, que seguro que existe, y ya está arreglado, vale, pues voy a hacer un repaso loco, final, ¿vale? Y ya nos despediremos aquí, hasta aquí llegará nuestra relación por hoy, aquí terminará, ¿vale? Hasta pasó mañana, que tenemos directo a las 4, con Maldito Games, de 4 a, no se sabe, no hay fin, así que, hay que buscar una señal, por si acaso necesito rescate, decidme alguna, en el chat, y yo la hago, ¿vale? porque puede batirse récord, me da miedito, me da miedito, no, no es cierto, porque hablamos, suele ir rápido, la verdad, no creo que estemos 8 horas, ¿vale? No creo que estemos muchísimo, entre otras cosas, porque no se puede, no podemos quedarnos hasta, vale, repaso rápido, la loco, el 3, el 3, Space Base, y el 3 también, Black Party, el 4, Vizcondes del Reino del Oeste, el 4, Los Tomos del Reino del Oeste, el 4, It's a Wonderful World, el 4, Sumatra, el 10, Lisboa, el 10, Did They Dice, con expansiones, el 10, Castle Rampage, el 10, Black Party Cabaret, el 11, Kill the Unicorns, el 11, La Noche de los Muertos Vivientes, un juego de Zombicide, el 11, Crónicas del Crimen, 1400, el 16, Orchard, el 17, Golpe de Fe, el 17, War Chess, más expansión nobleza, el 17, Cazamosquitos, el 17, Almuerzo Jurásico, el 17, Godzilla de King of Monsters, el 17, Black Party, la muerte del padrino, el 18, Piece of Cake, Piece of Pie, Piece of Cake es lo que decía Duque Nugue, ¿no? Piece of Pie, el 18, Star Wars Escape Game, el 18, Sky Tear, con expansiones, el 24, Expansión de Winspan, Oceanía, el 24, Cocos más Locos, el 28, Stockpile, el 30, Adventure Stories, el 31, Kanban EV, el 31, Rococo. Juegos sin fecha, Vampiro la Mascarada, Heritage, Plaga Caput Regni, Renatur, Race for the Galaxy, Draftosaurus Marina y Aerial, Picnic, Línea, Blocks, que son tres juegos, La Morada Maldita, Warropig, y me habéis dicho por ahí, Mariposas y Paleo. También. Eso ya lo habéis dicho vosotros, a mí no me metáis en lío si no sale. Pues ya lo tenéis ahí, espero que hayáis apuntado. Si no habéis estado al inicio, aquí lo habéis podido apuntar, ¿vale? Y nada más, me voy a ir despidiendo, sé que ha sido un directo rápido, pero es un poco la idea de los lanzamientos, ¿no? Información directa, apuntar, guardar los dineritos, y ver que se compra uno este mes. Así que nada, muchísimas gracias por estar por aquí, un mes más, ya celebraremos el fin de año tranquilamente, en otro directo, por supuesto, y este jueves, como he dicho, pasado mañana, vamos a tener a las cuatro, a la Modo y Maldito Games, y al otro, el viernes, a Mr. Jagger, en el viernes con AP, o sea que tenéis la semanita cargada de contenido de AP. Muchas gracias, muchas gracias también por esos subs, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias, daremos hoy los ganadores del mes pasado, solo tenemos que hacer todavía el sorteo, los tres juegos del mes pasado, y anunciaremos también los nuevos juegos, los nuevos tres juegos, que se sortean este mes, entre todos, madre mía, se me traballa la lengua, los suscriptores de Twitch. Así que muchísimas gracias por esas suscripciones, pasar buena tarde, y nos vemos el jueves. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, y recuerda suscribirte al canal, para enterarte de todas las novedades.